Muchas gracias a la Oficina Digital por invitar a la Dirección General de Deporte a participar en estas fornadas y también en especial a su Dirección de Estrategia del Lato y a nuestro delegado digital que han conseguido que en dos semanas que poder presentar este proyecto aquí. El gemelo digital de la Media Maratón de Madrid lo que permite es ofrecernos una visión en tiempo real de la situación de la carrera en dos aspectos. Por un lado, monitorizando a los corredores que participan en la carrera en todo momento y por otro lado también monitorizando al público que asiste a ver la carrera. Los datos que se han incorporado al modelo de la Media Maratón del gemelo digital son en primer lugar el recorrido oficial, integrando también todos los distintos puntos kilométricos y los puntos de avituallamiento. Se ha incorporado también, como es un proyecto piloto, la información de los corredores por género, clasificación y ritmos de carrera de la Media Maratón del 2023 y se han simulado datos sintetizados de sensores de aglomeración a lo largo del recorrido de la carrera. Por último, también se han incorporado al modelo los datos de las estaciones meteorológicas del día de la carrera y de las horas, tanto de la humedad, viento, precipitación o calidad del aire. Todos estos datos se han integrado técnicamente en la cartografía 2D modelado 3D que se va a ver a lo largo de la jornada de hoy. También se ha hecho una integración técnica de incorporación de los datos de los sensores de aglomeración y se han aplicado algoritmos de simulación de afluencia de personas para poder extrapolarlo a todo el recorrido de la carrera, estableciendo alertas cuando el porcentaje de personas en un punto determinado durante un tiempo concreto pues era elevado mediante esos círculos de colores. En la visualización en tiempo real de la carrera se han incorporado tanto los globos que son corredores de la organización que realizan la carrera a un ritmo constante para poder en todo momento hacerse una visualización de lo mismo, así como el coche escoba que indica el final de la carrera. Y en cada punto kilométrico también se han incorporado los porcentajes de personas por categoría y género que han pasado ya por ese punto kilométrico para ir teniendo la información de porcentaje de abandono en cada punto de la carrera. Luego, mediante un buscador se puede buscar a cada uno de los corredores, te da información de los tiempos de tiempo medio de carrera y luego también en el momento se puede visualizar en el sitio donde se encuentra el corredor, tanto en 3D como en el gráfico de artimetría. Todo esto nos permite, con el análisis en tiempo real, igual que en otros proyectos que se van a contar a lo largo del día, optimizar los cortes de tráfico, la limpieza, ayuda a los cuerpos de seguridad y emergencias para posibles aglomeraciones de personas. También para la Dirección General de Deportes, le permite a posteriori realizar un análisis estadístico, tanto de lo que es el recorrido de la carrera y de los puntos críticos, como de análisis también de toda la información de los corredores, cruzada con los datos meteorológicos que permiten extrapolarlo. A otros también eventos deportivos de similares características o incluso para la definición y configuración de posibles circuitos de entrenamiento. Y nada, con esta presentación a la ternera he llegado a la meta.